Estamos completos, por favor, vamos a trabajar con lengua de un cuadernito y el texto para igual ir anotando las páginas donde deben estudiar para que no se les complique mucho el examen. Vamos, por favor. Buenos días, profe Yareto, buenos días con todos. Hola, Mateo, ¿cómo vas? Hola, Mateo. Ya, igual pone la pregunta número uno. Primero anotamos y luego revisamos el libro. Bueno, espérate, profe. Sarita. Profe, ya abandonó la reunión. Abandonó la reunión, entonces, después. A ver, Sarita Guerrero abandonó la reunión, salí. ¿Dana Soria está? Sí, profe, sí estoy. Si no, se me sale y yo después, no sé. ¿Quién más abandonó la reunión ahorita? Alejandro, ¿estás? Alejandro. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar. Número uno, esta es más cortita. Ya, número uno. Página 128. Ya. Número dos. Escriba, por favor, en el cuaderno las páginas. Dije que después trabajamos con el libro. Solo escriba en el cuaderno. Ya. Número dos. Página 130. Por favor, ¿puedo repetir la número uno, por favor? A ver. Número uno, página 128. Número dos. Número dos. Página 130. Número tres. Repito la número tres. Un ratito que no haya anotado la página. Ven, déjame un segundito. Gracias. Dije que un ratito, por favor, porque no he anotado la página. Me he saltado. Ya. Página 132. La 3 es la página 132. Sí. Ya. Número 4. Número 4. La 144. ¿Puede repetir, profe? A ver, a ver, concéntrense, por favor. Uno, 128. Número 2, 130. Número 3, 132. Número 4, 144. Número 5, 124. Número 6. ¿Puede repetir el número 5? ¿Puede repetir el número 5? 156. Dome, concéntrate la clase, por favor. 156. Ya. Número 7. 164 y 165. Ah, profe, ¿cuál era la 7? 164 y 165. 165. Dome, la 8, la 166. La 9. 168. 168. La 10. La 10. ¿Fuede, profe, ¿cuál era la 9? La 10. ¿Cuál era la 9? A ver, la 9, 168. La 10, 170. La 11, 178. La 12, 178. Sí, la 12, sí. La 11, 178. La 12, 194. ¿Pero se puede repetir, por favor? ¿Ya? A ver, ¿qué número dices que repitas? La 12. La 12. 194. ¿Pero se puede repetir la 11? Pongan atención, por favor. 11, 178. La 13. 202. ¿Pero se puede repetir? Es que no la escuché bien. La 13, 202. La 14. 205. 205. 205. 705. 205. 206. 207. 207. L24. 15, 192, y la 16, 208. Ahora sí, vamos con el texto. ¡Profe! 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 Nande, dime. Dime, Liz. ¿Puedes repetir la 15 y la 16, por favor? La 15. Espérate que ya me perdí. La 15 es la 192. Y la 16, la 208. Ya. Vamos, la número 1, página 128. Página 128. Ya. Página 128. Ya, profe. A ver, dime, ¿qué tiene la página 128? El artículo. Ya, va a estudiar solamente el cuadrito celeste de ahí abajo, lo que dice clases de artículos. Ya. Va a estudiar lo que es clases de artículos. Vamos, 130, al otro lado. ¿Va a estudiar? Alejandro, ¿qué tenemos ahí? Alejandro, en la 130, ¿qué tema es? Profe, 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 dime. Profe, no me volvía el micrófono a prender, ahorita sí ya vale. Los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos. Va a estudiar el cuadrito celeste que está ahí. Los adjetivos posesivos determinan posesión o pertenencia de una persona, animal u objeto. Los ejemplos, los ejemplos, ¿cuáles son? Mi, mi, mío, mía, mío, mía, nuestro, nuestro, nuestros, nuestras, tú, tú, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, su, su, suyo, suya, suyos o suyas. Este cuadrito se va a estudiar. Este cuadrito celeste igual, con los ejemplos del ejercicio 1. Ejercicio 4. Irá señalando 2. Ya, vamos. Ejercicio 4. La 144. Nicolás, ¿qué dicen a 144? ¿Nicolás? ¿Nicolás? Bueno, no está atento. Eh, Dana, ¿qué título tenemos en el asiento 44? La copla. Ya, ya, muy bien. Va a estudiar lo que es la copla que está en el cuadrito de la 145. ¿Sí? Señale. Ya, señale, ¿qué es la copla? Vamos a la página 124. Regresamos a la 124. ¿Ya? ¿Qué tenemos en el asiento 24, Santiago? El diario de Ana Frank. Muy bien. Ahí abajito, en el cuadrito celeste, ¿qué dices, Santi? Los conectores. Ya, muy bien. Dicen los conectores. Van a prenderse los conectores. Señale los conectores. Los conectores de tiempo. Los conectores de tiempo expresan cuando sucedió cada hecho. Ejemplo. Léan, lea los ejemplos, por favor. Anterior. Ejemplos antes. Anteriormente había una vez previamente el día anterior, ayer, esta mañana al comienzo, al mismo tiempo, en ese momento, mientras, simultáneamente, entretanto, inmediatamente, enseguida, al día siguiente, más tarde, al rato, al final. Ya, esos son los conectores de tiempo. Yo le voy a poner alternativas. Y usted tiene que escogerme la respuesta correcta donde estén los conectores de tiempo. Ya. Seguimos. La pregunta 6, página 156. Uriel Pérez, ¿qué tiene en la página 156? Profe, ahorita estoy buscando. Yo, profe. Mateo. Yo, profe. A ver, Mateo. Mateo. Exactamente, los textos divertidos. ¿Qué son los textos divertidos? Que tienen la intención de divertir, recrear al lector, ya que emplean el lenguaje para crear mundos fantásticos, para desarrollar la imaginación. Entonces, un texto divertido, aquí tenemos la pócima, tenemos los trabalenguas. Sí, entonces, esto es un texto divertido. Tenemos nosotros también las lecturas, sí, con los dibujitos. Ya, entonces, esos son textos divertidos. Yo le pongo un ejemplo y usted tiene que decirme, ¿qué tipo de texto es? Ya. Pasamos a la pregunta 7. Página 164 y 165. Tenemos el verbo, ¿sí? El verbo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Nosotros tenemos que el verbo, por favor. Abby, lee lo que es el verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones. El tiempo verbal nos indica cuándo suceden las acciones. Los tiempos son pasado, expresa acciones que ya han ocurrido. Ejemplo, la niña preguntó mucho. Presente. Señala acciones que están ocurriendo. Ejemplo, la niña pregunta mucho. Futuro, indica acciones que van a ocurrir. Ejemplo, la niña preguntará mucho. El verbo también indica la persona. Ya, la persona que hace la acción. Sí. Puede estar en primera persona, en tercera persona. Ya. Entonces, yo le voy a dar, ¿sí? Unas oraciones. Y usted me arrastra. ¿Cuál está en presente? ¿Cuál está en pasado? ¿Y cuál está en futuro? Usted ya ha hecho ese ejercicio. ¿Sí? Ya. Yo le doy, por ejemplo, una oración. Voy a leerles las de ejercicio 3. Susana y Gonzalo, irán de viaje. ¿En qué está? ¿En pasado, presente o en futuro? ¿Futuro? Futuro. Ahí está escrito. Ya, yo le digo. El padre lee el periódico. ¿En qué tiempo está? Presente. Futuro. Presente. Ah, en presente. 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 Entonces, yo le voy a dar oraciones y usted va a señalar que estén presentes, que estén pasados o si está en futuro. Ya. Vamos a la página 166. Dana Soria, lea, por favor. ¿De qué se trata esa página? La usó de la B. La usó de la B. Muy bien. Ya. Entonces, usted sabe las palabras, cuando se escribe con B, las palabras terminadas de envir, embuir, terminadas de envilidad, bundo y bunda. Yo le escribo tres ejemplos y usted tiene que buscar la palabra correcta. Ya. Vamos. Número 9. Página 168. Sebastián Tábora. ¿Sí, profe? Página 168. Página 168. Ok. Palabras agudas y graves. Lea el cuadrito celeste. Palabras agudas. Tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en bucal o en las consonantes M o S. Ejemplos. Ejemplos. Ají, camión, anís, café, sin tilde, coliflor, arroz. Ya. Palabras graves. Tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Se tildan si terminan en una consonante distinta de N o S. Ejemplos. Fréjol, lápiz, césped, sin tilde, libro, virgen. Ya, muy bien. Entonces, estudia. Yo le pongo una palabrita y usted me escoge. Si es aguda, si es grave o es esdrújula. ¿Sí? Ya. Vamos. 10. Página 170. Sofía Sánchez. Sofía Sánchez. Sí, estoy aquí, profe. 170. Familia de palabras por derivación. Ya. Lea abajo el cuadrito celeste. Las palabras también forman familias. Así, por ejemplo, librería, librero y libido vienen de la palabra libro. Ya. Aquí tenemos ejemplos. Por favor, lea. La familia de papel, de árbol. Y de casa, papel, papelería, papelote, papelera, árbol, arbolón, arbolito, arbolera. Casa, casería, casita, casota. Ya. Yo le pongo dos alternativas, dos, tres, y usted me escoge una. ¿Sí? Ya. Gracias. Pasamos a la pregunta 11. Naomi. Ya. Amorfinos. Son los amorfinos. En la página 178. Sí, 178, sí. Leo los amorfinos, ¿qué están? Eh, lea primero qué son los amorfinos. Está en el recuadro de ahí abajito. Para saber más. Ya. Los amorfinos son versos que cantan al amor. Generalmente son alegres y divertidos. Son cantados en las fiestas tradicionales como el rodeo montuvio, en bodas, en fiestas, en fiestas patronales, etc. Gracias. Lea el primero. Si canto el amorfino, no lo hago por afición. Lo canto porque soy montuvio y lo llevo en mi corazón. Gracias. Santi. El segundo. El día en que tú te asiste, aquel día nací yo. El día en que tú te mueras, nos moriremos los dos. Gracias. Uriel Pérez, el siguiente. Ya, profe. Las aves en la montaña anidan en algodón. Yo lo único que quiero es anidar en tu corazón. Alejandra. El siguiente. Alejandra. No está, Alejandra. Alejandra. Me voy a poner que ha salido porque no me contesta. Sí está, profe. Solo que está apagado el micrófono. Bueno, ya no es mi culpa. Joaquín, por favor. Ya, las aves en la montaña anidan en algodón. Y yo lo único que quiero es anidar en tu corazón. Ya. Alejandra, puedes ahora prender el micrófono. Tampoco. Pero cuando está en inglés, prendía nomás. Ya, tampoco. Bueno, vamos. Sarita Guerrero. Ella se salió, ¿no? Mateo Granja. Pero yo no tengo. ¿Qué no tienes? Hecho. Haga el favor solamente de leer. Estamos leyendo. Le toca el número cuatro. ¿En qué página, profe? Esta es la página ciento... ciento setenta y ocho. Setenta y ocho. No soy la, no soy la media naranja, ni soy la naranja entera. Yo soy botán de raza, pero no para cualquiera. Maely. Ahí te mando una rosa, que ayer traje, que ayer tarde la cogí, colocada en tu cabello y nunca te olvides de mí. Ya, gracias. Dome, la última. Ya. Morenitos, tres señores. Entre todos los colores, el moreno es el mejor. Ya no te entendí muy bien, pero bueno. Ya. Va a estudiarse de aquí los amorfinos, porque le voy a poner una. Sí. Le voy a poner una y usted tiene que ponerme que es, si es que es refrán, copla o amorfino. Ahí escoge. Vamos a la página. Ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cuatro. Ah, bien. Ya. Ponder información es presentar en forma ordenada ante un público las ideas más importantes sobre un tema, un tema investigado. Una buena exposición tiene una introducción, un cuerpo y un cierre Ya, muy bien Se va a estudiar solo esa partecita porque yo le voy a poner Que es una exposición, la característica de una exposición Entonces usted se va a estudiar solo esa partecita Ya, vamos Pregunta 13 202 Diego Burbano A ver, palabras esdrújulas Ya, ya, ya A ver, mi amor Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica En la antepenúltima sílaba Siempre llevan tilde ejemplos Físico, filósofo, eléctrico, círculo, histórico y áfrica Ya, muy bien Nicolás Ya puedes conectar el micrófono, Nicolás Nicolás, prende la cámara para verte Sí, está con la cámara prendida Eso es de actuación en clase, por favor Pero yo, no puedes prender el micrófono, Nicolás Pero quiero verte, prende la cámara Sí, está con la cámara prendida, profe No está, no le veo Sí, está con la cámara prendida, profe Y ya prende el micrófono No, yo no le veo ahorita, Nicolás No le veo yo Bueno No, qué raro No le veo yo Vamos Sebastián Taboral Lee los ejemplos, por favor De la antepenúltima sílaba Ok, profe Ya va a subirla, profe Ya A ver, las palabras estrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica de la antepenúltima sílaba Siempre llevan tilde ejemplos Físico, filósofo, eléctrico, círculo, histórico, África Abajo en el ejercicio 1, lea las palabras de antepenúltima sílaba Ok Antepenúltima sílaba Cándido ¿Verdad? Sí, siga, siga Mágica, Sábado y Mónica Ya, gracias Dana Soria, penúltima sílaba y última Penúltima sílaba Hojas Hojas, conejo, césped, lindo Última sílaba Amaneció Llorón Inglés Especial Ya, muy bien Atentos, por favor Entonces yo le voy a ponerle una palabrita Una Y usted me va a escoger si es aguda, si es grave o es estrújula Por eso tienen que aprenderse esto Esto, ya, vamos, pregunta número 14 205 204 y 205 Ya Sofía Sánchez, ¿qué dice ahí? 204 más 26 y 204 Oración sujeta y predicado Ya Va a leer El cuadrito celeste, por favor Las oraciones Las oraciones nos permiten comunicar nuestras ideas, opiniones y sentimientos Constan las partes, sujeto y predicado Sujeto Es de la persona o animal O cosa De la que decimos algo En la oración Predicado Es todo lo que decimos del sujeto Ejemplo André empezó clases En el nuevo colegio ¿De quién? ¿De quién decimos algo en la oración? Alejandra, sujeto ¿Qué decimos de Alejandra? Empezó clases En el nuevo colegio Predicado Ya, gracias Entonces la oración Que tienen las dudas, las opiniones Todo completito Vamos Lían Vas a leer el ejercicio 1 Lee las oraciones y marca cuál es la correcta y cuál es incorrecta Explica tu respuesta Micaela y Alejandra son buenas amigas Correcta y correcta porque es una oración que tiene sentido Empieza con mayúscula y termina en punto Correcta y correcta porque es una oración que tiene sentido Empieza con mayúscula y termina en punto Ya Y la de abajo Los eran divertidos niños amables Correcta e incorrecta porque el sujeto está al último y no empieza con mayúscula Ya Entonces yo le voy a poner una oración Si Una oración Y usted me dice Si es que El escrito Si es que se escribe con letra inicial mayúscula Y por qué Entonces usted escoge de acuerdo a lo que lea usted la oración Vamos Pregunta 15 La 192 La 192 Sí Pero en mi libro solo tengo hasta la 247 192 100 192 Naomi ¿De qué se trata? La 192 Variedades lingüísticas del Ecuador Ya lea el cuadro celeste En el Ecuador existen varias maneras de hablar dependiendo de la zona geográfica donde las personas viven Por ejemplo Un costeño no habla igual que un serrano Es decir que empleamos diferentes expresiones y formas para comunicarnos Ya Yo le pongo una frase ¿Sí? Entonces Usted me va a escoger Si eso hablan los jóvenes Los bebés O los adultos ¿Sí? Ya Vamos la última La 208 Ya ¿Cuál es la última? Santiago Santiago 208 ¿De qué se trata? Significados de dichos populares Ya Lea Por favor El punto celeste Santi Termine Termine de leer el cuadrito celeste Ay Yo no le puedo oír Gorditos Gorditos de la cuarentena Mamita Uno con él Dije era mi nieto El cuadrito celeste del cuadrito celeste de la página 208 No, de verdad Los dichos populares son expresiones comunes que las personas utilizan para comunicar sentimientos o ideas Pensé que no Pensé que no Pensé que no Pensé que no Bueno Gracias Uriel Pérez Lea el ejercicio 1 Ya Lea las oraciones Interpreta y marca su significado La vía estaba tan dañada que pasamos las de caín Tuvimos Ya Ya Vamos entonces ¿Cuál es un dicho ahí? Tuvimos contratiempo, ¿no es cierto? Y La otra también cuando le pasa algo Ay Pasó las de caín O sea, cuando nos sucede algo Y no podemos nosotros llegar a tiempo o solucionar Aleja Joaquín Corre que te pincen los talones No sé cómo hacer eso No lo entiendo En las 208 Corre que te pincen los talones ¿Qué quiere decir? Más tiempo Recuerda más rápido que tú mismo te alcanzas Ya O sea, corre porque ya mismo te alcanzas ¿No es cierto? Bueno Ya Vamos Mateo Granja Lea el diarraba El ejercicio 2 Ya, profesor Escrito el significado de la siguiente Dicho No tener pelos en la lengua significa Decir exactamente Y con claridad Lo que piensa Lo que piensa De forma directa No hay morones En la costa No hay peligro Gracias, Mateo Lea el diarraba La segunda No hay peligros en la costa No hay peligro a la vista Ya Ya, o sea, no hay Ya, cuando dicen Miran ustedes a un lado Y al otro lado dicen No, no hay moros en la costa Quiere decir que no hay personas Que les estén viendo Ya Gracias Eh, doménica Sí, profe Sí, vas a leer el ejercicio 4 Con qué está unido el primer ejemplo El primer ejemplo es Para dos que se quieren bien Uno que coma basta Ya, entonces dice Para dos que se quieren bien Uno que coma basta O sea, que Pueden solamente Darse comer a uno Y no a dos Vamos Javi, el segundo ejemplo Echa la ley Echa la trampa Ya Diego Echa la ley Echa la trampa El último Diego El que quiere Que el que puede Ya, muy bien Entonces yo le pongo un dicho Y le digo ¿Qué es? Un refrán Un dicho O una copla Entonces tiene que usted Memorizarse los dichos Bueno, eso es todo Facilita la prueba ¿Sí? Chao, profe No se demoran más Espérenme un ratito Por favor Ya No se demoran mucho En la prueba Solo repasar las páginas Que les dije Y verá que les va a ir muy bien Y pueden hacer solitos Gracias